Librería Estudios cerca de la Plaza de Armas en Angudo Libertad 590 festeja por un mundo de novedades la alegría de compartir Navidad como siempre con el más completo sortido en juguetes entretenidos, didácticos, lúdicos, con certificación de calidad. Bueno yo vengo siempre a comprar para Navidad, tiempo de temporada de colegio también pero más en Navidad porque hay diferentes tipos de regalos para los niños, para los adultos para todos hay aquí regalos y es barato, diversidades de regalos también todo lo que uno quiera buscar yo lo he encontrado acá en la librería. Yo vengo a la librería Estudios a comprar regalos para adultos, para niños, hay de todo me encanta la atención y me encantan las librerías así que lo disfruto. Librería Estudios aprovecha la ocasión de saludar el aporte de todos sus clientes deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.